Los nicaragüenses cuentan desde el 2015 con un compendio de leyes que protege y regula las relaciones de la familia como una voluntad política del gobierno sandinista para restituir sus derechos. El Código de la Familia fue aprobado en junio de 2014 por la Asamblea Nacional y consta de seis libros y 674 artículos. Este código regula de manera armónica, de manera coherente y de manera estructurada todas las instituciones del derecho de familia. Nos referimos al matrimonio, a la adopción, a la protección de los integrantes de la familia, a los alimentos, al matrimonio, a la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento o por voluntad de una de las partes, a el cuido y la crianza, a la tutela, a la protección de las personas adultas mayores, al cuidado de los niños. La importancia de este Código de la Familia radica en que reconoce a la familia como ese núcleo de la sociedad. Creo que esto lo podemos vincular a una serie de cartillas que se han venido trabajando, que tienen que ver con la disminución del femicidio, o sea, cómo trabajamos y sensibilizamos a la familia para evitar la violencia, la violencia familiar, la violencia en la comunidad, la violencia en distintos espacios. En los primeros cinco libros de este Cuerpo de Ley se explica el concepto de la familia y las instituciones que la protegen. En el libro Sextos se refiere sobre la parte procesal, los órganos que administran la justicia de la familia, cómo inicia y concluye un juicio de familia. Sobre todo destacamos los juzgados especializados. Hoy tenemos, a partir de este nuevo sistema de justicia con que son tratados los temas de familia, tenemos juzgados especializados en familia, donde hoy los casos de familia se ven con una óptica diferente, con personal especializado en la materia, que esa es la gran novedad también, que es ágil, que es moderno, que es sencillo, que es accesible, que es oral, donde los casos de familia ahora se resuelven con más prontitud, como ocurría antes cuando eran regulados por el Código Civil. Hoy un caso de familia que antes duraba años, ahora dura meses. Entonces esto es una gran restitución de derechos para todas las familias nicaragüenses. Por eso el Código también ha establecido eso con la parte jurídica, los jueces, los jueces de familia, que son los que facilitan esos trámites más ágiles para resolver los problemas a veces del patrimonio económico de la familia o de las mujeres y esa relación también armónica entre la familia, entre los hijos. Esta importante normativa jurídica reconoce la figura de la mujer como jefe de familia, reconoce también la familia extendida y los diferentes miembros que la pueden integrar. La familia ensamblada. Asimismo reconoce la práctica de la familia en nuestra costa Caribe, en donde las personas con vínculo espiritual y no sanguíneo son consideradas parte de la familia. Este código reconoce la jefatura familiar femenina, inclusive dice el código que el Estado debe de priorizar la protección de las familias en donde la cabeza de la misma es una mujer o una familia en donde el hermano mayor y el resto de los hermanos conforman a familia porque ambos padres murieron o migraron. Es decir, este código reconoce toda la forma de familia, lo que se conoce también como las familias ensambladas, que es el hombre y la mujer, los hijos míos, los tuyos y los nuestros. Es decir, los hijos del hombre, los hijos de la mujer y los hijos de ambos. Entonces, esas son las familias ensambladas. Este compendio de ley expresiza que las parejas en matrimonio y en unión de hecho, así como los hijos procreados en esta relación, tienen los mismos derechos. Indica también que esta relación de hecho puede ser inscrita por un notario ante un juzgado de familia. El código de la familia lo explica y dice que la unión de hecho es el vínculo entre un hombre y una mujer y que deben de tener al menos dos años de convivencia y que debe de ser una convivencia notoria y pública. O sea, una unión de hecho no es una relación secreta, a escondida. No, tiene que ser pública. Lo otro es que es una relación exclusiva. O sea, no pueden haber varias uniones de hecho. O sea, yo vivo dos años con esta persona y también tengo dos años en el mismo tiempo y simultáneamente vivo con otra persona. No, no pueden haber dos uniones de hecho. Es una unión de hecho. O sea, tiene que ser exclusiva. Este código de la familia aprobado por la voluntad política del gobierno sandinista garantiza esas responsabilidades económicas imprescriptibles de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia sus padres adultos mayores. El código va más allá porque no solamente contempla los alimentos de padres hacia hijos, sino que también vamos en la línea ascendente porque nuestros padres un día llegan a ser ancianos, ¿verdad? Y nosotros los hijos estamos obligados también a proveer los alimentos necesarios a nuestros padres. Entonces, un padre que se encuentra en calamidad, que se encuentra en desvalidez, perfectamente puede mandar a cualquiera de sus hijos para que le suministren los alimentos. Y sí, el código establece pensiones, ¿verdad?, para las personas adultas mayores, para los padres, las madres, siempre y cuando reúnan, ¿verdad?, los requisitos que están establecidos en la ley. Entonces, es un código que realmente tiene grandes novedades para todos los integrantes de las familias nicaragüenses y es un código muy moderno, ¿verdad?, que supera otros códigos. Este código es muy claro en cuanto a que la pensión alimenticia que proporciona un padre o madre a sus hijos es inembargable por las entidades financieras. De la misma manera, establece que la vivienda familiar que no sobrepasa los 25 mil dólares también es inembargable. Es decir, los bancos o las entidades crediticias no pueden tomarse la vivienda familiar por una deuda que esté pendiente. Lo otro importante es el tema de los porcentajes. Un padre o una madre está obligado a suministrarle a sus hijos el 25% de su salario si es un hijo, el 35% si son dos hijos y el 50% de su salario o de sus ingresos si son de tres hijos a más, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que es que es un derecho que los hijos, pues en este caso, tienen y un deber que los padres tenemos para con los hijos. Yo creo que otro elemento importante que no quiero dejar de señalar es que cuando se deben los alimentos a los hijos es por la única deuda que la constitución política establece que existe cárcel. En el capítulo 4 del título 1 del libro segundo del Código de la Familia se establece el derecho a la investigación de la paternidad, maternidad y el reconocimiento de los hijos e hijas en caso de que sea negada. Este derecho corresponde al hijo, hija y a sus descendientes siendo este derecho imprescriptible. El código en su extenso contenido es un catálogo de derechos que a sus ocho años de vigencia sigue siendo uno de los más modernos de la región.